Hay muchas herramientas tecnológicas que la cámara ya venía trabajando y ahora se incorpora a esta modalidad de teleconferencia como para sesionar y seguir funcionando casi normalmente. Sí, en realidad, bien lo decís, hace tiempo ya veníamos con todo este tema, en realidad ya es algo incorporado, desde la primera gestión del ingeniero Rovira, cuando asume la presidencia, ya empezamos a trabajar, diríamos, con todos los procesos de reingeniería que hicimos, los procesos para los parlamentarios y comenzamos la informatización, que llevó su tiempo y así año a año fuimos generando las incorporaciones de nuevas tecnologías, mejoras, siempre apuntando a lo nuevo y a lo que nos puede beneficiar en el único objetivo que tenemos es en facilitar el trabajo del legislador y proveerle, tener a disposición de él toda la información que necesita para que pueda ejercer su trabajo. Entiendo que desde la cuestión operativa estará el presidente de la Cámara, el ingeniero Rovira en el recinto, cada diputado en su despacho, en el edificio anexo, y el único o las pocas personas que van a estar de manera extraordinaria el viernes, uno va a ser el gobernador. Sí, la sesión del viernes, respondiendo a lo que indica la Constitución Provincial, con la presencia del gobernador, y bueno, lo que va a tener bastante una situación diferente, debido al tiempo que estamos viviendo, es que vamos a tener la presencia del presidente de Cámara en el recinto, y los diputados estarán presentes desde sus oficinas, estará solamente él, y recibirá al gobernador de la provincia, estarán representados los poderes del Estado, y nadie más, diríamos, el recinto estará vacío, vacío en cuanto a personas físicamente, pero todos los diputados van a poder asistir y seguir a través de la videoconferencia, ellos en sus oficinas, y toda la provincia de Misiones podrá hacerlo y podrá seguir el discurso del gobernador a través de los diferentes medios, de canales de YouTube, de los canales radiales, de canales de televisión, por ejemplo, van a poder acceder a la página de Cámara, y ahí van a tener el acceso ya al canal, pero todos vamos a estar presentes, pero en una manera virtual. Patricia, me permitís daría una consulta, Patricia. Esta discusión que se está dando, por ejemplo, a nivel nacional, que hasta hace pocos días tuvo que tener intervención incluso de la Corte Suprema de Justicia, aclarando algunos pedidos de certeza que había hecho la Presidenta del Senado, Cristina Fernández, sobre la eventual validez de los votos a través del sistema electrónico, que todavía no lo han hecho en el Senado ni en diputados. ¿Eso aquí ya está resuelto en Misiones? ¿Esos votos que los diputados harán cada uno desde su despacho, con su dispositivo, está absolutamente validado? Acá no tenemos discusión, ¿no es cierto? Acá ya no tenemos discusión porque es el primer momento, cuando el ingeniero define que la sesión de la cámara va a ser en formato virtual, ya tuvimos, ya se hizo la definición con los diferentes bloques, ¿sí? Fue una charla que se tuvo y que se acordó, y esa acta de acuerdo también va a ser sometida en la primera sesión a consideración, pero también así un artículo de reglamento nos da la posibilidad de hacerlo. Y con respecto a la identificación, que es la otra discusión que tienen en esos otros lugares, en cuanto a la identificación de los diputados en el momento de establecer su presente y formar parte del quórum, en este caso nosotros lo haremos a través de la lectura de la huella digital. En el caso presencial hasta el momento, los diputados cuando accedían al recinto iban a un único dispositivo, en realidad eran dos, uno en cada extremo, donde ellos a través de la lectura de la huella digital estableciaban su presente. Pero en un único dispositivo se convierte en un poco de posible infección, de contagio. Entonces, en esta oportunidad, cada diputado va a tener, con los cuales ellos trabajan es con las notebooks en sus despachos, van a tener un lector de huella individual. Es decir, no van a compartir el equipamiento físico, no lo van a compartir con otros diputados. Solamente se va a leer la huella del diputado que tiene ese lector en su oficina. Por eso así evitamos la posibilidad de contagio, ya que la lectura de la huella digital es una forma de identificación segura. Eventualmente, Patricia, esos mismos dispositivos móviles, ¿pudieran los diputados hacerlo, por ejemplo, no sé, si no pudieran viajar desde sus propias casas, o está preparado para funcionar solo en el edificio de la Cámara de Diputados? En cuanto a restricciones físicas, no hay ninguna restricción física que así se produzca. En ese caso, dependerá del servicio de Internet que tenga el diputado en el lugar donde él esté para conectarse. En este caso, el presidente de la Cámara determinó que el Parlamento Virtual Misionero incluiría a los diputados, pero en sus oficinas. Así está planteado el nuevo funcionamiento del Parlamento. Darío. Patricia, ¿generaron un nuevo canal de YouTube? Porque por ahí en años anteriores dependían de alguna transmisión de algún canal local. ¿Ahora van a tener su propia vía, su propio canal de YouTube? Desde la página ustedes van a poder acceder, van a tener ahí el link para acceder a un canal Parlamento Misionero, y también a un canal de información legislativa, que son canales de YouTube donde van a tener disponibles también las señales de lo que pasa el viernes. Y entiendo que ya hay preguntas, consultas de otros congresos, otros parlamentos, para de alguna manera replicar esta experiencia. ¿Por qué no nos cuenta un poco? Sí, en realidad, sí es cierto. Desde el Congreso de la Nación están haciendo, y sí también de otros lugares, consultas al presidente de Cámara, referido a cómo vamos a funcionar nosotros, cómo es esto del Parlamento Virtual, ¿no? Es algo que quieren entenderlo cómo es. En este caso, por ejemplo, nosotros, cada diputado va a manejar su notebook, el 50% de la pantalla de la notebook tiene el acceso a todos los sistemas informáticos según la tarea que va a realizar en ese momento. Por ejemplo, si estamos en una sesión ordinaria, y bueno, accederá a la aplicación correspondiente a una sesión. O sea, lo que ellos manejaban en el recinto, ya en sus notebooks, comúnmente cuando teníamos la sesión presencial. Y si, por ejemplo, están en un trabajo en comisión, y bueno, accederán a la aplicación correspondiente a una función, tanto de presidente de comisión, que tiene un aplicativo, o a integrante de una comisión. Pero todo esto siempre lo van a manejar desde su puesto de trabajo. Ahí ellos van a consultar toda la información, proyectos, dictámenes, las sanciones, antecedentes, van a poder votar a través de eso, van a poder pedir la palabra para tener un orden en la... Como no estamos presentes por ahí, nos podemos pedir la palabra levantando la mano en un trabajo en comisión, sino que lo hacen a través de un pedido de palabra, a través del sistema. Y en el otro 50% de la pantalla, ellos tienen la forma de... Que nos permite vernos y escucharnos. Al no estar presencial, eso es lo que nos falta. Y ese es el condimento que da la videoconferencia. Entonces, nos vemos y nos escuchamos, y también podemos utilizar los sistemas que hasta el momento los estuvimos utilizando. Nada más que sí, tuvimos que readecuarlos, ¿no? a cada uno de los sistemas, pero cuando ya la información y la metodología está implementada, la readecuación no es tan complicada. Pero sí, se genera en los diputados una pequeña práctica que estamos haciendo estas semanas. Hoy, por ejemplo, estoy practicando todo lo que es las comisiones, y hasta que no entiendan la metodología y los sistemas. Como utilizamos los mismos mecanismos de siempre, entonces para votar es la misma forma, entonces nada es extraño para ellos. Ya sea lo común. Nada más que en esta oportunidad, en diciembre asumieron 20 diputados nuevos. Entonces tenemos la situación de que esos diputados nunca participaron siquiera de una sesión ordinaria sin que estemos en pandemia, y también las sesiones en comisión tampoco estuvieron. Entonces, es enseñarles todo el tema del proceso parlamentario, y a su vez, enseñarles todos los sistemas. En esta manera virtual ahora, ¿no? Así que, con esos inconvenientes, pero ellos, a medida que uno va practicando, ya lo hace uno. Por ejemplo, cada vez nosotros asistimos menos, porque ellos ya han tomado la práctica, y ya se van defendiendo solos. Y de eso se trata. Sin duda, que hay que también incorporar la técnica parlamentaria, sobre todo los 20 nuevos legisladores. Y tengo alguna serie de consultas más muy breves. Bueno, la conectividad, supongo, está garantizada mediante Marandú, en este caso. Y después, si ya el martes, van a funcionar de la misma manera, la reunión de comisiones, y el jueves siguiente, que si no me equivoco, el 7 de mayo, ya sería la primera sesión ordinaria. Claro. Con respecto a la primera parte de la pregunta, sí, el servicio es Marandú, o sea, tenemos muy buen servicio, y desde que se construyeron ambos edificios, ya se pensó en un futuro, y tenemos la determinación y la instalación de los troncales de ambos edificios, vibra, y la conectividad de ambos edificios también. O sea que, el hardware permite, y está preparado, a recibir la buena señal que Marandú nos da. Entonces, por ese lado, tampoco tendríamos problema. Y en el tema de, sí, de las comisiones que comenzarían el martes, miércoles, jueves, trabajan de la misma manera. Los diputados en sus oficinas, y el presidente es el único que va a estar en la sala, por así decirlo, de comisión, él organizando y administrando la reunión de comisión como siempre, y, por ejemplo, el diputado accede el día martes al sistema parlamentario, al portal, y elige, bueno, mira, con su clave, le tendrá habilitadas las comisiones, las reuniones que él tiene en la mañana. Ah, entonces, elige el segundo horario, entro a tal reunión, pero entro virtualmente, entro a tal reunión, hago un clic, y ya estoy en la reunión de comisión, y tienen toda la información para el plan de labor y todo lo de corrupción. No obstante, ellos también tienen toda la información en su app, tienen una en sus celulares, y el día viernes ya tienen con toda la información actualizada lo que va a pasar el lunes, o sea que eso, en forma instantánea, y donde estén, lo pueden consultar. Y la sesión del 7, sí, es el 7, en este caso, el presidente ya no va a estar en el recinto, sino que el presidente de la sesión de la cámara va a estar en su oficina, y el recinto va a estar cerrado y vacío. Y todos vamos a estar en forma virtual, los diputados desde sus oficinas, siguiendo de esta manera, en forma virtual y con los sistemas de información. Gracias.